Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? Pues nada, hoy os traigo un vídeo podríamos ponerlo entre muchas comillas de química, ¿vale? Espero acabar el vídeo porque estoy como con gripe o algo y estoy comenzando a tener un letón horrible, ¿vale? ¿Y de qué vamos a hablar exactamente? Del premio Nobel de Química 2024 ¿Vale? Se lo han dado a tres personas por dos investigaciones diferentes que diréis ¿Por qué? Pues porque tienen que ver con el mismo tema, ¿vale? Aunque hayan trabajado por separado en cosas muy parecidas Se lo han dado a David Baker y literalmente por su diseño de proteínas con computación y a Demis Hassabis y a John Jamper por la predicción de la estructura de las proteínas mediante el uso de la inteligencia artificial Los tres, en realidad, han usado inteligencia artificial ¿Por qué tanto revuelo como para darle un premio Nobel a personas que hayan usado una inteligencia artificial para ver cómo es una proteína en 3D? En tres dimensiones Bueno, aquí ha habido un par de polémicas ¿Vale? Y ahora las iremos viendo tal como os cuente quiénes son los protagonistas y en qué ha consistido su investigación Empezaremos por los de la segunda investigación ¿Vale? Por Teddy Hassabis A ver, el tío es listo porque era un niño prodigio Ya, niño prodigio del ajedrez Estudio de ciencias de la computación Se sacó un doctorado en neurociencia cognitiva ¿Vale? Y en 2010 Después de Trabajar en la industria de videojuegos Fundó una empresa que se llama DeepMind Que en 2014 quedamos con esto La compra Google Primero lo que hizo fue desarrollar Una inteligencia artificial Que fuera capaz de derrotar A los mejores jugadores del mundo de Go Después comenzó a hacer lo mismo Pero con ajedrez Y al final Se juntó con John Jumper Porque si os fijáis Este tipo No es químico No es biólogo ¿Vale? Sí que ha hecho un doctorado en neurociencia Y por lo tanto Sabe el funcionamiento de la biología En el cerebro Pero no es un especialista en esto Pues No sé si se junto O contrato A John Jumper ¿Vale? Que sí que tiene Un doctorado en honoris causa Por una investigación Sobre el uso del aprendizaje automático Para simular el plegamiento de proteínas Y su dinámica Aquí ya vamos enfocados Esa no más le danciado En ciencias en física Y matemáticas ¿Vale? Entonces entre ambos Aunque uno de ellos era el CEO No sé hasta qué punto Este hombre trabajaba Aquí viene una de las cosas Que se dice sobre este novel ¿Vale? Crearon AlphaFault Que es una inteligencia artificial ¿Vale? Que es la que se intentaba Averiguar la estructura tridimensional De una proteína En base a su secuencia Una proteína al final Es un montón de nucleótidos Hay cuatro diferentes En la especie humana Que como si fueran pequeños ladrillos ¿Vale? Que se van poniendo En un orden determinado ¿No? Cuatro diferentes Pues pueden ir Tres seguidos Luego uno diferente Etcétera Y esas combinaciones Que os imagináis Pueden ser infinitas No solamente dan Un resultado infinito De una estructura lineal Sino que Si tú consiguieras crear Esa estructura lineal Y dejarla linealmente Así de repente Soltarla Esa estructura Se pliega Sobre sí misma Está diseñada de una forma Que se pliega Sobre sí misma ¿Cómo? Es decir ¿Cuál va a ser el resultado 3D Que va a dar? Ahí está el problema Ahí es donde Se ha intentado Premiar la investigación Porque es dificilísimo Por no decir Casi imposible Es un programa Súper mega Ultra eficaz Bueno Pues aquí Es donde viene El primer síntoma De que tiene Bastante pinta Que los premios Nobel Se han intentado Como Subir a la actualidad Y premiar Alguna investigación Que tuviera que ver Con la inteligencia artificial ¿No? Que tanto se habla ahora Porque aunque sí que Es verdad Que comienza a ser Un programa Bastante eficiente Y si lo comparamos Con el método tradicional Pues es muy rápido Y muy barato ¿Vale? Acierta más o menos Un 40% De las estructuras Con respecto a la realidad Es mucho Es poco Hombre Un 40% Es mucho Para lo que teníamos Queda mucho camino No solamente eso Sino que La importancia Para poder fabricar Por ejemplo Un medicamento Que atraviese Las células La pared celular Etcétera Tiene que ser De una coincidencia Tridimensional El cómo hacer la proteína Pero a nivel de Nanómetros Que podéis buscarlo Son como 10 a la menos 9 Me parece Metros O sea Es una cosa Tan minúscula Que si falla No va a funcionar Como nosotros queremos Porque seamos claros Se quiere saber esto No solamente por una cuestión De ciencia pura Sino por una cuestión De diseño De vacunas Medicamentos Etcétera ¿Por qué? Porque al final Todo nuestro cuerpo Funciona a base De proteínas Por ejemplo Para que un virus Entre dentro De una de tus células Y la infecte Lo que hace el virus Es En su capa externa Tener unas proteínas Que encajen De una forma Determinada En lo que es La capa externa De tu célula Y mediante Un sistema De encaje No de llave Y cerradura Exactamente Porque cuando Se juntan Ambas Se modifican Conseguir una vía De entrada ¿Vale? Así se produce La vía de entrada También De Alimento Se produce La vía de entrada De sales minerales O sea Son Vías naturales Por ejemplo Que un virus Aprovecha Para conseguir Entrar En tus células E infectarlas Pues a nosotros También nos interesa Para hacer medicamentos Precisamente Primero Al saber Cómo Ese virus Lo hace Cómo Impedirlo Incluso Cómo Conseguirlo Yo Para meter Una sustancia Que no sea Un virus Sino Otra cosa Que te permita Curar Por ejemplo Tu ADN Pues Esto es lo interesante ¿Vale? ¿Qué se le ha echado Personas? Uno que ha desarrollado Una inteligencia artificial Pero en realidad Tiene bastante poca idea De química Y otro que sí Que es CEO De la empresa ¿Vale? Que pertenece a Google Y que ha pagado No sé si fueron Mil millones O dos mil millones Por ella Y lo que se dice Es bueno Comienzan a ser Investigaciones Que no están Al alcance De cualquiera Antes Conseguir una financiación Suficiente Para hacer un estudio Que te llevara Un premio Nobel Pues no lo tenía Todo el mundo Pero era medianamente fácil La cuestión era tener la idea La consistencia Etcétera Pero esto No está al alcance De cualquiera Mantener una IA potente Significa un montón De energía Un montón de gasto Un montón de informáticos Estás premiendo Al científico O a la inteligencia artificial A cuanto a los dos Estamos premiando Y aparte Se han echado en cara Muchas cosas Con respecto A la falta De transparencia Que han tenido A la hora De proporcionar datos Algo que es vital Para al final Darte un premio Nobel O cualquier otro Tipo de premio ¿Vale? En las propias Publicaciones Que se hacen En revistas científicas Tú En teoría Debes presentar No solamente Tu explicación Sino tus datos Para que otra persona Pueda reproducirlos Y ver que son verdad Aquí Lo que se le echa en cara Es primero Han usado un banco De proteínas Que está financiado Totalmente Por recursos públicos Pero Luego Los resultados Son Totalmente privados No se ha comunicado En ningún momento Cómo funciona La inteligencia artificial Para conseguir Esos resultados Ni siquiera De forma Podríamos decir Con una cláusula De confidencialidad A la gente Que revisa El premio Nobel No A nadie Nadie puede reproducir Ese experimento ¿Vale? Tienen dudas Sobre su funcionamiento En entornos complejos ¿A qué me refiero? Esta inteligencia artificial Está diseñada Para Coger Una cadena En concreto De estos nucleótidos De estos ladrillos Pequeños ladrillos Que forman la vida Y Intentar ver Cómo se pliega Sobre sí misma Pero en un entorno Totalmente aislado Donde no interactúa Con nada En el entorno Algo que evidentemente En la vida real Eso no sucede Tus proteínas No son tus proteínas Por estar ahí Con una cadena Determinada X Sino que interacciona Con todo lo que le rodea Y esa interacción Con todo lo que le rodea También modifica Su forma tridimensional Por lo tanto Dificulta el uso Precisamente Para lo que se intenta Encontrar En esa forma tridimensional Que es Cómo va a interactuar Por ejemplo Con otra proteína De una Capa celular ¿Vale? Y lo que decía Que no es válido Para medicina Porque se ha visto Que el nivel de detalle Que da De forma tridimensional No es lo suficientemente Eficiente Como para diseñar Ni siquiera un fármaco Con ese nivel De eficiencia ¿Vale? Muy bien Estos dos Bueno Opinad lo que queráis Yo os he comentado Por qué se lo han dado Y en qué se basa Su inteligencia artificial El otro es John Jumper Con una investigación También con inteligencia artificial Este señor No, John Jumper no David Baker John Jumper Ya hemos hablado Este señor Sí que es bioquímico Y biólogo computacional Ya mezcla Las dos cosas Y también creó Una inteligencia artificial Que se llama Rosetta Que también intenta Predecir la estructura De las proteínas Sabiendo simplemente Cuáles son Su formulación química ¿Vale? Su método es diferente Como no podemos comparar Las inteligencias artificiales Pues no No podemos saber Cuál es mejor Hasta que presenten resultados Que sean comprobables ¿Vale? Lo que sí que tiene Dos cosas Que funcionan Diferentes A lo que comentábamos Hasta ahora Esta gente Ya no tiene Los recursos de Google Me parece que están En una universidad No me he apuntado En cuál es Si es la de Washington O Stanford Por lo tanto Usan voluntarios Que dentro De una red privada Ceden Sus ordenadores Particulares Para usar parte De su memoria De sus recursos Computacionales Para Entre todos Formar como Un megacomputador Que haga Estos cálculos Porque al final Lo que haces Es darle A esta inteligencia artificial Unos datos iniciales Y ya te hacen Los cálculos Que pueden durar horas Pueden durar días No sé Dependerá la complejidad Y necesitan Una cantidad De complejidad De cálculo Muy grande Por lo tanto Hacen Una computación Distribuida Entre voluntarios Y esta Inteligencia artificial Si que está Diseñada Para ver Cómo Reaccionaría Esa estructura 3D Qué pasaría Si se encontrara Con otra proteína X o Y O Si intentara Si chocara Contra una membrana Celular En un punto X Esta sí Que está Diseñada Para eso Tienen hasta Un juego Que me parece Muy curioso En el cual Pues no sé Cómo funciona Porque no lo he jugado Pero es sobre Montaje 3D De proteínas ¿Vale? Se ha querido Premiar la inteligencia artificial Por premiar La inteligencia artificial Porque recordad Que el de física El premio Nobel de física También se ha premiado Una investigación De inteligencia artificial ¿Cómo reaccionaría Por ejemplo Los escritores Si se premiara Una novela Escrita Por una inteligencia artificial A pesar de que La novela Fuera buenísima? ¿Tiene su lógica Que se premie Unas investigaciones Sobre la estructura 3D De las proteínas Sí Ya lo he dicho O sea Es vital Vital Sobre todo Para la medicina Es vital ¿Vale? Ahora mismo Se usan dos métodos Que son La cristalografía De rayos X Y la espectroscopia De RMN Que eso significa Aislar La proteína Ya Tridimensionalmente ¿Vale? No No por métodos Computacionales Aislarla Hacerle Una de estas dos pruebas Es lentísimo Puede tardar días Puede tardar semanas No es un material Que se tenga En todos lados Para hacer Puede llegar A valer Hasta 100.000 Dólares Por cada Proteína Identificada ¿Vale? Y tened en cuenta Que de los 300 millones De proteínas Que se conocen O sea Que se conoce Su estructura Lineal Como si fuera Un trenecito Lo que es Su estructura 3D Se conocen 170.000 Fijaos la dificultad ¿Eh? 170.000 De 300 millones Y lo importante No es Que se conozca La estructura De estas proteínas Sino que Como intentan Estas Gerencias Artificiales Sobre todo La segunda Se pueda llegar A diseñar Una proteína De cero Ideada por ti De cero Diseñada Para un propósito X Una proteína Que no exista ¿Vale? Pero primero Tienes que conocer Cuáles son las reglas ¿No? Entre comillas Que hacen Que esa proteína Se pliegue De una determinada forma Y reaccione Frente a una proteína De una determinada forma ¿Vale? Me ha hecho gracia Una cosa que me he encontrado Leyendo Lo que es la paradoja De Leventhal Que dice Que muestra Que si una proteína Se puede emplear En milisegundos El tiempo Que lleva a calcular Todas Las estructuras Posibles Al azar Para determinar La estructura Tridimensional Es más larga Que la edad Conocida Del universo Así que Sí Es importante Yo mi opinión Es que se han subido Al carro De la inteligencia artificial Ahora todo el mundo Quiere tener Una inteligencia artificial Puedes tener Una tienda Un kiosco De barrio Pero si no tienes Una inteligencia artificial Tu kiosco Va a fracasar La inteligencia artificial Seguramente Supondrá Un salto bestial En nuestra civilización Ya veremos Si para bien Pero Bueno En este caso Sirve Sirve Clarísimamente Pero Vamos Yo en mi trabajo Tengo una inteligencia artificial Y ya os digo Que son ganas De meterle recursos A algo Que se puede hacer Igual de sencillo Sin ninguna inteligencia artificial Y ojito Que repito Que las inteligencias artificiales Suponen un recurso energético Y de agua Y de agua Enorme ¿Vale? Bueno No sé Cosa parecido Podéis dejar ahí Vuestras opiniones También podéis dejar Opiniones Conspirativas Sobre que La inteligencia artificial Va a acabar con el mundo Creo que uno de los que Sale aquí Lo decía Después De haber hecho esto Decía que había que frenarla Bueno Pues puede ser Yo no sé predecir el futuro La verdad Tampoco sé si pasaría nada Si la inteligencia artificial Los extinguiera Pero Hasta otra